Cuando sea un poco mayor y necesite cerrarme la cremallera de mi abrigo, debería poder hacerlo, mientras que ahora no puedo. Danny Florence dice que convertirse en padre es lo que empujó a ponerse un brazo biónico. Ahora tiene 26 años, perdió un brazo y ambas piernas cuando tenía solo 5 años, debido a la meningitis. Así que acabo de recibir la mano y estoy aprendiendo los diferentes tipos de agarre. En su configuración actual debería ser capaz de apretar los dedos para hacer un puño y luego cuando lo levanto, entonces puedo traer ese pulgar y luego hacer lo mismo para apretar un poco entre los dedos. Se llama Hero's Arm, el brazo del héroe. Cada uno está hecho a medida, mediante impresión en 3D y escaneo en 3D. El fabricante Open Bionics dice que tener uno hecho y equipado generalmente cuesta la mitad del precio de sus competidores más cercanos. No tener una mano no solo puede hacer que no puedas hacer cosas, sino que también te afecta aquí arriba, como cualquier otra cosa. Pero cuando creces y ves a todos tus amigos hacer cosas que no puedes, a veces tienes pensamientos muy, muy oscuros. Así que solo espero que evite que las personas tengan que pasar por esto si tienen acceso a esto. Miguel Ángel Rivera, Voz de América